¡Hola, gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Free... Free... Hola, papu. Hola, papu. He vuelto, papu. Y me he vuelto para quedarme, papu. Donde me corras, te baneo, papu. ¡No manches, amigos! El panda... El panda panzón, güey. Has vuelto el papa panzón, loco. ¡Wey! Yo te extrañaba, pinche panzón. Esta pequeña parte. Y yo te extrañaba a ti, papu. Pero me abandonabas, papu. No eres compa, papu. No te creas. Yo sí. Es más, hay que hacer un reto juntos. ¿Qué trata el reto, papu? Yo no entiendo nada, papu. Ya me fui, papu. No recuerdo nada, papu. Ok, 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 ok. Yo tengo un reto con la gente que es obligarlos, maltratarlos, machacarlos. Pero quiero saber cómo conseguirías tus likes. Ok, papu. Toda la gente, papu, que me está viendo, deje su like, papu, para que el tío H sepa que yo soy mejor que él. No, 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 no. Sí, papu. O sea, mis fans me van a dar like, papu, y van a comentar panda panzón, papu. Pero, 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 mis fans del tío H van a dejar su like y van a comentar calvo. No creo que me ganes, papu. Soy más bueno yo, papu. Ya deja de decir, papu, no mames. Estamos en 2020, güey, mayo. Estamos mayo 2020 y sigues diciendo, papu. Lo siento, papu. Lo siento. Lo siento. Ya, 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 ya. Ok, amigos. El día de hoy, después de tanto tiempo, mi amigo el panda que se rasca las bolas regresa. Pero nosotros lo que vamos a hacer en... ¿Qué te acaba de pasar? Nosotros lo que vamos a hacer en este video, compañero, va a ser sacar la nueva Lucky Royale de Diamante. Ah, caray. Eso sí me interesa. Para la gente que no sabe, este traje que traigo puesto es de los mejores trajes que se han visto en la historia de, de, del Free Fire, ¿sí? Pero ahora sacó la versión mujer en la Lucky Royale de Diamante. Ojo, porque la pinche Lucky nada más saca de mujer, güey, de hombre. Ya no saca nada. Lo siento, papu. Lo siento, papu. No te rías, pinche panda panzón, porque te madreo y te baneo, ¿ok? Bueno, vamos a proceder a ir a la Lucky Royale de Diamante. Ok, amigos, volvemos a entrar, por entrar, porque ya está. Oh, ya vale mal. Ok, compañero. Oh, a ver. Oh, pero aquí el comandante hacesina. Hola, güey. Oh, jajaja. Hemos girado un total de 96 giros. Tenemos 106 giros extra. Si aquí no me toca, papá, o sea, si me hace gastar todos los tickets, güey, yo que reviento a Garena, la verdad. Me voy a las oficinas de Garena, me saco el garrote, güey. Pa, 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 me lo reviento, papu, ¿ok? Coronel, los camotes, güey. Wow, ropa más, esta ropa, esta playera rosada no la tenía. Te lo agradezco. A ver, dorada, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. No. 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 Me tocó un pedazo de piedra, no. No. Ok, le volvemos a dar. Me toca épica. Me vale tres cuartos de camote, papu, ¿ok? Y todo lo que me está tocando, todo esto yo ya lo tengo. Me vuelve a salir una pinche caja épica, papu. No importa. Le volvemos a girar. Por favor, por favor, por favor. Me tocó. Por fin. Me tocó totalmente gratis, loco. No te pases. Ya, güey. A la madre mía, Willy. Se ve bien perrón. Wow, me encanta la nueva paquete Coronel, los camotes, chaval. No te pases. Ok. Y me toca otra vez a Moco. No hay problema, carnal. Me llevo todo esto. Vamos a desbloquear a la nueva persa. Bueno, nueva esquina, amigos. Déjame pongo un personaje de mujer. Vamos a ropa, carnal. Caja, aquí no es. Aquí en paquete. Vean nada más el hermoso trajecito que me cargo, papu. Ahora sí viene lo chido. Ok, compañeros. El día de hoy estamos jugando una partida de clasificatoria. Ok. No es ráfaga. Eh, no es ráfaga. No. Hay 21, pero es clasificatoria. Joto, el que me diga que no es clasificatoria. Me lo reviento. Ok. No me lo quiero reventar, papu. Oh, una G.C. ¿Cómo se llama esta? A ver, a ver. Ah, es que... Perdón, perdón. Es que es clasificatoria a solo G... ¿Cómo se llama? G.C. 15. Es clasificatoria a solo G.C. 15. El que me diga que no es clasificatoria me lo reviento, güey. ¿A poco no se ve bien? A ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Al fondo hay uno, al fondo hay uno, al fondo hay uno. ¡Pau! A ver, a ver, a ver. A eso se le llama estrategia. ¡Le he reventado la cholla, papu! Ok, me lo reviento. ¡Ay, buenísima! Ya está ya. ¡Piu! Perfecto. Ok, falta uno por acá. A ver. Uy, aquí está. Aquí está. ¡Uh! Muy tocado. No, hombre, la per... ¡Ah! Aquí está uno, aquí está uno. ¡Ah! No, ya valió mal. ¡Aguante, señor! ¡Aguante! ¡Ah! ¡No mames! ¡Uf! ¡Buena, papá! Espérate, espérate, espérate. ¡Hijo, su pinche madre viene otro! Espérate. Espérame, señor, por favor. No, ya valí cuamote, güey. Tengo 30 de vida. No tengo nada. Ya valí, güey. Ya valí. ¿Sabes qué voy a hacer? Ahí lo voy a dejar que lo cure. Me vale chorizo yo. ¡Vámonos, que hay que empantar, loco! Ok. ¡Uy, no traía chaleco! No sabía que aquí había chaleco. Ni me acordaba, güey. Es que esta clase... ¡A ver! ¡Pau! ¡Pau! ¡A ver! ¡Pau! ¡Buena, buena! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pau! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! A ver, a ver, a ver rápido, rápido Acúrate, chaval ¡Ah! ¡Me cago en la picha! ¿Cómo, carajo? ¿Te pones a brincar? Ok A ver Sí, me está looteando ¡Pau! ¡Ay, ay, ay! Papaya de Celaya Tú... No, 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 no ¿Para dónde vas, ratón? ¿Para dónde vas, ratón? Buenísima, buenísima ¡Ah, acá viene otro! ¡Acá viene otro, carajo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy, no, hombre, estoy on fire, güey! Es que en clasificatoria yo soy el mejor ¿No tengo balas? ¡Ey, aguanta, aguanta! ¡Hay un payaso! ¿Y ese payaso me iba a dar a mí, loco? La verdad, las cosas como son Me robó la... No importa, no importa Prefiero que le haya dado a él A que me fuera reventado a mí A ver, ¿balas, balas? Perfecto, balas Voy por ti, pinche payaso de rodeo Voy por ti, güey Te voy a reventar toda la coliflor Vas a ver si no Ok, amigos, este modo de juego Es clasificatoria Pero para pros, güey O sea, es clasificatoria Del Flip Flies Pro, güey A ver... Este sabe, este sabe, este sabe Este sabe jugar Yo creo que este men me va a reventar Las nalgas Tómate, pinche piruja No se va a... Este sabe jugar, güey Este sabe jugar Me cago en tu mamá, güey Me cago en tu prima la coja No sé qué significa No sé qué significa Me cago en tu prima la coja, chaval Pero vámonos para acá atrás Uy, ahí viene, ahí viene más gente Me voy a hacer como que me voy a ver Si me observa ¿Habrá creído que me fui? Sí, 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 sí Ok, ok Le avanzo, papu A ver... ¡Pau! ¡Ah! ¡Ah! No, ahí viene otro No, 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 no No, ya vale mal No, 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 no A ver, a ver, a ver, señor ¿No sabe quién soy yo, Don? ¡Ta, ta, 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 ta! Soy Rambo Soy Rambo, güey O sea, soy... No mames, la zona ¡Ja, ja, ja! Vámonos, por favor Que aquí espantan Corre, queda uno, queda uno El payaso, el payaso, el payaso Señor, el payaso ¡Ah! Ok, payaso Nos volvemos a ver las pinches caras Ya valiste tres cuartos de guacamole, güey ¿Dónde está, loco? No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no, acá está, acá está A ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, perfecto, perfecto Uf, buena, buena, buena Vámonos para zona, zona cabezona, vámonos, vámonos Vámonos, 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 ok, ok, me queda una escuadra Me queda una escuadra, perfecto Me queda una escuadra, señor, ok, ok, ok No sé dónde esté esa escuadra, loco Pero le tengo miedo, ok A ver Es que siento que la voy a manquear, güey Siento que la voy a manquear, güey, siento que la voy a manquear, chaval ¡Pau! Uf Así debería ser el AWM, güey A ver Uf No hombre, soy buenísimo, yo con esta arma Soy buenísimo, soy buenísimo ¡Oh! Ay, perfecto Lo reventamos, a ver, a ver, a ver, yo también ¡Ah! Me cago en la picha, soy buenísimo Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno Señor Calamardo, venga a ver ¿Matar a estos? No, 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 así, 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 así ¡Piu! ¡Cuatro mil de daño! ¡Piu! ¡Cuatro mil! ¡Ocho mil de daño le acabo de hacer, loco! A ver Ay, me cago en la todo No creo que me mate, o sea, este no ruchea, güey Creo que sus amigos eran más pro que ellos, ¿no? Si me mata, güey, yo me voy de Free Fire, ¿eh? Bueno, no tanto así Amigo Amigo, cofa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí, vámonos, vámonos Es buenísimo, güey Este men es buenísimo, güey No, hombre, este güey es ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Es buenís! No, pues No, no Pues Si era bueno, güey Barney, Barney is a dinosaur from our imagination And when he's tall, he's what we call a dinosaur sensation Barney's friends are big and small They come from lots of places After school, they mean to play and sing with happy faces Barney shows us awesome things like our new favorite band